El mundo rompo, pero no crea Me gusta más de mí que lo original Ahora si no me cantes, te veas normal Ahora si me da foto, pa' que la vea No me da todo el mundo rompo, pero no crea No se hizo pa' llamar la atención Proviso de mandato con la malintensión Pa' poner el ambiente en tensión Pa' que todo el mundo recuerde quién es la presión No acuerdas de gente que haga nada de exceso No voy a ganar de las casas de siempre Tienen que estar en acción como ese No crea que critiquen que la toda exceso Pa' tu amante viste con la niña No me anima, no me anima, no me pregunta ¿Dónde estás? Adiós